Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Usted entra a YouTube, Miosotis Cruyón, es nuestra cuenta, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y le da seguimiento a este espacio. Escuchen esto. Me da mucha risa porque son de las informaciones que salieron la semana pasada. Cuando yo tuve que compartirla, inclusive yo recuerdo que yo abrí el programa dando esa información y al otro día, entonces, se recogió lo que se había dicho y yo quiero compartirlo con ustedes. Porque cuando se dice una cosa que sale de la misma autoridad, la autoridad se dio cuenta que no debió dar, a mí en lo personal, me sorprendió, me sorprendió. Porque yo consideré que no debió ser. No tiene tanto sentido restringir tanto cuando nosotros no estamos en emergencia. Y cuando digo en emergencia, me refiero que aunque hay una situación que no está al alcance de la clase media, que es la que se siente como más golpeada, más golpeada por estas cosas que suceden, no debió la autoridad haber mandado un comunicado diciendo, para el que me está mirando y no vio lo de la semana pasada, fue lo siguiente. Desde el inicio de la administración, el gobierno se ha visto en la necesidad de echar para atrás disposiciones que han generado un gran revuelo en la población y dentro de su propio partido. Lo de las últimas semanas no han sido la excepción a las reglas a las que yo me estoy refiriendo y a la única que me voy a referir es a la más reciente que se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública, el MAP, y la Dirección General de Presupuestos, Dijepres, que ustedes saben que cuando se abrió ese día el programa, la resolución decía que estaban restringiendo el ingreso o movimiento de personal y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de la remuneración en las instituciones que componen la administración pública. Recuerden que a partir de esa resolución se dieron algunos comentarios en toda la geografía nacional y al otro día, entonces, se estableció por todo lo que causó esta disposición una serie de reclamos y quejas principalmente de parte de los miembros de la base del Partido Revolucionario Moderno que aún están a la espera de ingresar al tren gubernamental y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, dijo que tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para aclarar que la circular no limita los nombramientos ni son para cubrir vacantes, que no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir a un personal activo. Él explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el renglón de remuneraciones. Tampoco se limita el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas sucursales dependencias según establece la misiva. Yo quise porque inmediatamente salió la primera nosotros no hicimos referencia aquí en el programa. Entonces, como a mí me gusta ir con cada cosa porque siempre les digo a ustedes que lo que se dice aquí en Diario 16 usted lo puede constatar como estamos iniciando formalmente esta semana de trabajo tengo para decirles fíjense que duré un par de días porque como están cambiando de hoy una cosa mañana otra después otra como están cambiando entonces yo preferí esperar un par de días para poderlo compartir ya formalmente con ustedes. Yo me pregunto si el mar que está ahí lugo y en presupuesto que está rijo yo me pregunto y ustedes no sabían del impacto que iba a provocar eso pregunto yo como yo tenía unos datos yo me quedé sorprendida el primer día cuando yo vi el primer comunicado antes de que se corrigiera yo me quedé sorprendida porque yo conocía de un sinnúmero de trámites que están en proceso y si yo conocía de trámites que estaban en proceso yo dije no pero no puede ser porque ustedes vieron que lo primero que ustedes lo pueden buscar en internet porque está en internet en nuestra cuenta puntualizaba que en este primer comunicado que a partir de la fecha y que lo que estaban en proceso eran con la autorización del MAP y de la dije press de la digestión general de presupuesto dije press que tenía que ser autorizado por ello para darle darle paso me choca a mí algo tan fuerte así porque para qué poner a correr algo que óyeme que lo que trajo fue gente no 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 a llegar a un punto de la desesperación porque dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde y si tú tienes la esperanza de que fulano me tiene pendiente o que yo puedo hablar con fulana y fulana en un momento determinado me puede ayudar tú tienes esa esperanza de que no te preocupes que fulana en un momento me va a ayudar o si fulana ya comenzó mi trámite y que venga y ese comunicado tiró por el suelo esa esperanza que tú tenías si al otro día hubo que recoger eso no puede ser porque eso que yo estoy compartiendo con ustedes miren que he cogido un solo que fuese comunicar esa resolución del MAP y de la DGPRES con relación al personal de nuevo ingreso en la administración pública si tú tienes ahí y voy a poner ejemplo si tú tienes ahí un personal y ese personal no te está cuadrando en la administración pública en un departamento tal de un ministerio tal o de una dirección tal y tú tienes gente ahí que no está haciendo una labor eso impedía que tú lo sacaras entonces si tú tienes que sacar esa esa persona y lo sustituye por otra persona para que pueda hacer mejor el trabajo eso limitaba a que se moviera a nadie no sé porque yo me lo encontré muy extraño yo lo compartí ese día aquí en el programa pero como tú le dices a una gente que definitivamente durante lo que resta de este año tú no ibas a tener la posibilidad de tú optar en un puesto porque no se iba a mover a nadie ni se iba a permitir el ingreso de nuevo personal en un país donde todo el mundo sabe que el principal problema actual cual es la economía por encima de la delincuencia por encima de la delincuencia por encima de la delincuencia es decir la gente ese espacio del dinerito te mueve más que tú estás pensando en la delincuencia porque hay dos aspectos vitales de que te hace olvidar lo que haya y le voy a mencionar uno positivo y uno negativo por ejemplo la exaltación de David Ortiz al béisbol en Cooperstown que hizo con el fin de semana que todo el mundo en quien estaba pensando en David Ortiz ahí nadie estaba pensando ahí nadie estaba pensando en apagones ahí nadie estaba pensando en tarifas ahí nadie estaba pensando en precio ahí nadie estaba pensando en nada el fin de semana David Ortiz medios nacionales se movieron a Cooperstown para compartir ese grandioso de ese gran dominicano todos los ojos puestos allá en David cuando es algo por ejemplo ya de esa índole de manera positiva y cuando afecta de manera negativa por donde se va mal la gente por el bolsillo por el bolsillo entonces inclusive las mismas encuestas que han salido lo que ustedes han escuchado por ahí que han salido de datos dice que la economía es decir puntualizado la parte económica entonces cuando tú sales con una resolución como esa que tuvo que recoger el MAP y la Dirección General de Presupuestos tú dices no ahí falló el sentido común lo primero lo primero que habría que ver de qué lado fue que salió para hacer la resolución o si fue algo de repente que se le ocurrió a Rijo y se le ocurrió a Lugo déjame ver o si fue algo del poder ejecutivo pero de donde vino y que tuvieron al otro día que recoger esto han recogido muchas cosas pero esa parte no se vio bien y yo le voy a explicar ahora le digo qué pasa siempre lo he dicho inclusive se lo digo a la gente que comparte conmigo en diferentes ámbitos no hay una cosa más terrible que el que tiene su cosa resuelta porque el que tiene su cosa resuelta dice yo el 25 resuelvo pero el que no tiene 25 tiene una esperanza abierta de estoy esperando tal o cual cosa entonces usted tiene eso resuelto pero el otro no lo tiene resuelto entonces usted tiene y acabó con una esperanza cuando usted le dice no mira no no hay no le dejó ni siquiera abierta la posibilidad de usted decir no nosotros estamos viendo en las áreas donde estamos utilizando un personal y vamos a ir reubicando personas y personas en departamento que no nos estén rindiendo un trabajo eficiente van a ser sustituidos porque le tenemos que brindar debió ser así se va a publicar algo sobre la base de esperanzador eso hubiese llegado más hubiese tenido más impacto por eso yo digo que muchas veces hay alrededor del presidente que si el presidente mandó una nota y el presidente lo hizo por algo sentimental algo anímico algo de que hagan esto le digo que es lo normal en tal caso que se dé en un momento determinado que alguien pueda coger un teléfono y decir y llamar al palacio nacional y se supone que tiene que haber gente directamente directamente principalmente por ejemplo tú te comunicas con el presidente del partido que trabaja ahí en la presidencia de la república y entonces tú lo llamas mira yo quiero comunicarme con fulano ok te lo pasan fulano mira el presidente mandó esto y el presidente si nosotros publicamos esto esto va a provocar un revuelo negativo en todo el país como uno tiene que hacer las órdenes que le den esto va a repercutir de manera negativa pregúntale de nuevo al presidente si quiere que nosotros publiquemos esta resolución porque no está correcto aunque esto venga del presidente de la república no todo lo que dice un presidente necesariamente está 100% correcto sino todo lo que ha pasado hasta este momento de que se dice una cosa y después han tenido que recoger los bates no se hiciera que quiere decir eso que son emociones del momento y las emociones de un momento hay que irla miren hay que irla dejando de lado poquito a poquito de lado hay que dejarla ir de lado quería decir eso porque era justo y necesario hacemos un ligerito corte y regresamos de inmediato y